Muy buenas noches, señoras y señores. Para mí es un placer actuar en este recuento de humor a través de los años. Yo la verdad que tengo 25 años, mentira, yo lo juego por vecinos. Los artistas viajan mucho, incluso recién Canuto Valencia se acaba de ir a Alaska, a las casitas. ¿No? ¿Cómo la quieren de perfil? ¿Así? Eso es. Y aquí ando más perdido que Adán en el Día de la Madre, ¿no? A mí la verdad que me gusta siempre contar temas, hablar de la familia, porque es bien interesante, qué sé yo, los comentarios, los problemas que hay en la casa, la cara que ponen las señoras cuando viene un problema con los maridos. El oso vive en la señora, dice usted, va, llega y le sirve el plato de comida al marido, un pedacito de queso, así nomás. El oso viene cabreado al trabajo, se sienta, ve el plato de queso, hijo y ella con una cara y yo no fui, ¿no? Este es el almuerzo, y lo viste. Se me quemaron. Y la sopa, la usé para apagar los bistecos. Miren usted cómo son las mujeres, eso se pasa, ¿no? ¿Me dan a aplaudir? Eso, qué bueno. Ahora, por ejemplo, que hay maridos celosos, hay maridos terribles, ¿no? Y sobre todo cuando hay un loro en la casa es peor, porque el loro parece que escucha la conversación de la señora y empieza, mientras están almorzando, empieza el loro, ¡Roberta! ¡Miguel! ¡Julio! Y el pan empieza, el loro a ponerse cachuzzi, ¿eh? Así que parece que hasta el loro escucha las conversaciones que hay aquí, ¿eh? ¿De qué conversaciones de qué, me voy? No, no, te digo nomás por esa casa, porque yo me tenía estos burritos, ya, no sé por qué. No sé por qué me llaman el Nuque Cemento allá en el barrio, miren. ¡Pidro! ¡Toto! ¿Y no te queda otro más por ahí todavía? ¡Por Dios, mi amor! ¿De dónde ha sacado usted que yo lo engaño? No sé, pues yo no sé, porque aquí todo el mundo está, el barrio anda hablando de mí, cosas, no hay derecho. Es terrible, es terrible para uno. El hombre, ¿para qué le digo? Van a hacían más tiritones en la mañana, así, ¿eh? Así con el pulso, como para ir a espolvorear churros, así. ¿Y el loro más lo molestaba? ¿Papé? ¿Pide él? Y un día la señora dijo, voy a ir a tomar once con unas amigas. ¿Qué cosa? Voy a ir a tomar once con unas amigas. Está bien, vaya nomás, vaya nomás. Vaya, mi cita, yo le doy permiso. Ya me quedó vacío, hijo. Y se acercó al loro, hijo, pero la voy a pillar. ¡Qué bueno, qué 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 bueno. Y eso, voy a vestir de mujer. Y el marido se dice, se ha vestido de mujer, se puso una minifalda, y se tuvo que afeitar las patas, porque ¿a qué le digo? Tuve que lavar las piernas con champú, los pelucos. Su buena blusa, se puso una peluca, se puso más encima, se pintó los labios. La voy a seguir a mi señora, la voy a tener que pillar un chanchito, está bueno ya. Y le dijo al loro, bueno, ahora me voy a pillarla. El loro me dijo, ajá, yo sabía que te engañaban, pero que era mi marica, no tenía ni idea. Una de las cosas que más éxito ha sido la que yo he tenido, fue últimamente... Una de las cosas que me gusta siempre son los... Asuntos, por ejemplo, de los aviones. Vamos a ver cómo anuncian los aviones, porque eso es lo que me pidieron que tenía que hacer esta noche, anunciar los aviones como corresponde. Alemania. Bacería. Yolito, mire. ¿Qué le parece Yolito? ¿Se o bien? No, perdón, pensé que estaba en la peluquería, por eso yo no... No, perdón. No, perdón. ¡No, perdón! ¡No, perdón! Viene esa égla alemana, se anuncia la salida de su vuelo Cagenta con destino al ring. Los que bajan a otra marca de vino tienen tiempo de devolverse. ¡Pasajero, mi querido! ¡Al! ¡Pasa a remarcarse de frente a Ar! ¡Al! 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 ¡Se ha sorprendido fumando y será fusilado inmediatamente! ¿Cómo anuncian los aviones en Bolivia? ¡Déle a ver! ¡Whisky, da whisky! ¡Este es maestro! ¡Fuís! ¡Déle a ver! ¡Guadón! ¡Este baila la danza el viense y aplaude con la chacheta ahí mismo! ¡Aplausos! Atención, por favor, lindas aéreas bolivianitas, pues, anuncia la salida de su vuelecito, pues, número 000001. Casi nos quedamos sin vuelecito, pues, con destino al Titicaca. Rogamos a los señores pasajeros que viajan a Titi a hacer caso de las instrucciones del piloto y del copiloto. Buena suerte, si es que llegan. ¿Cómo anuncian los aviones en México? El otro día, por ejemplo, llegaron a México, fueron a ver un hospital, entonces, entró el médico con todos los otros médicos atrás. Entonces, siguen la música, con música, no sabésito. Entonces, gritan más que un mariachi quebrado. ¡Yeeh! El otro día, una vieja, dijo... Se le cortaron los elásticos, los churrines, ¿para qué le digo nada? Y empezó a caminar, parecía carrera en sacado, como iba el niño. Entonces, llegó a los doctores ahí, al hospital, estaban los enfermos. Dice, ¿usted qué es lo que tiene? Doctor, sufro tanto, esa enfermedad terrible, doctor, que se produce donde uno con el nylon, donde maneja el auto. Imagínese, ¿te sabes? Doctor, de acá, ese hemorroid. Doctor, qué terrible, doctor. Ah, en realidad le dijo al doctor, ¿y? ¿Con qué lo están curando? ¿Con una pincelada de yodo, doctor? Ah, ¿y qué quiere? ¿Que me debe alta, doctor? Vamos a pensarlo. ¿Y usted que está enfermo? ¿De lo mismo, doctor? Dice que los caballeros. No me puedo sentar hace como dos meses ya, doctor. ¿Y qué quiere? ¿Que lo den de alta? Sí, doctor. ¿Y con qué lo están extendiendo? ¿Con una pincelada de yodo, doctor, también. ¿Y usted? Yo también tengo lo mismo, doctor. ¿Así, eh? ¿Y con qué lo mejoran? ¿Con una pincelada de yodo, doctor? ¿Y qué quiere? Quiero que me cambien de... Ojalá de sala, doctor. Y al final queda uno. Y usted que está enfermo, a mí, a la doctor. ¿Así, con qué lo curan? Con una pincelada de yodo, doctor. ¿Y qué es lo que quiere? Que me cambien el pincel, doctor. Atención, por favor, señores mexicanos, a porrarte. Tezcan unirse la salida de su vuelo. Número 777777, con destino a Guadalajara. Rogamos, señores chamacotes y chamatocudos, pasar a embarcarse todos por la puerta número 7. Y a uno bicimpistolón, en los cochinos, porque lo estoy contando. Uno, quince, veisiete, cuarenta y cinco, cincuenta y tres. Me sobran dos. Me sobraban. ¿Cómo anuncian en Argentina nuestros hermanos Allende, los Andes? ¡Je, je, je, te pasanirito! ¡Paremico! ¡Ah, no! Aeronías Argentina anuncia la salida de su vuelo 4 de sus superequipos cómedes, propulsión a chorros de su flota del firmamento. Vuelos 40 millones, cuatrocientos, cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos, cuarenta y cuatro, con destino a los siguientes puebluchos. Londres, París, Nueva York. Escala obligada de la hermosísima y progresista ciudad argentina de Jujuy, donde el piloto se baja a su lugar a su viejita. Rogamos a los señores pasajeros pasar a embarcarse al compás del bandoneón por la puerta número uno, que se llama así en homenaje al tango del mismo nombre, para realizar en el momento Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y no se olvide del lema del día. Totalmente prohibido cantar en Argentina después que el laudo literal favoreció a Chile, la reina Isabel, cantar en Argentina el bal que dice Isabelita porteña vinita, figura exquisita de gracia sin par. Buenas noches. Gracias. Thank you. Como anuncian los aviones en... Cantar mesas, dan. En Israel. Me cuida el precio. Atención, querida. Finisera, escudía sin ahí, si la salida de su baile, número 9, 9, 9, y con destino a se la vi, se la vendo y se la empresta. Escala obligada en teleplástica. Rogamos a los señores pasajeros fijarse en el letrero que dice ¿Qué ganas con fumar? Que estando el avión en vuelo ven a un señor judío lanzarse por la ventanilla sin paracaídas. Sácalo usted también porque debe ser negocio. Como anuncian en... los países árabes. Bueno, vamos. Vamos. ¡Vamos! No va. No y a Javi, bimba, se arreglo adónde. Magistros lindos, simbáticos, enforizados, duble ancho. ¿Te pasan recoleta o no? Su atención, magistros lindos, por favor, línea aérea árabe, anuncia la salida de su jamello, Bule Dur. Vuelo 448, para huestela, mosero, una rebaja, la mudejara en 440, nada más. Condestino a las principales capitales árabes, líbano, siria, palestina, Transcordania, Egipto, la calle Recoleta y Patronato, donde venden barato. Totalmente prohibido llevar vinche, peineta, espejo, agua de culonia, jamisteta, casoncillos, traje media, jamista, corbata porque es negocio exclusivo del biloto y del jo biloto. Buena suerte ya, Javide. Muy buenas noches y que lo pasen muy bien. Salud, gracias.